Hola Hola Bien, estoy bien Con sueño Mucho sueño Quiero dormir Que tal fue el 2018 Fue tu año Se puede decir que si pero Yo creo que todos los años son buenos El 2017 fue bueno, el 2016 Todos los años lo disfruto, el 2018 fue increíble El 2019 va a ser mejor Amén Cómo fue participar en el nuevo contacto con Jay Y luego te vimos ahora con Papi Este, no Disfrutando, yo me disfruto de los videos Trabajando mucho, haciendo lo que me gusta Divirtiéndome, colaborando con gente Que veía en la televisión cuando niño Y ahora yo salgo con ella en la televisión Así que estamos bendecidos y contentos Háblanos de nuestra belleza latina Cómo se siente estar aquí en el gran final Y este performance que has de dar con Clarissa Molina Muy rico, de verdad que el performance Me gustó mucho, se disfrutó Se sentía la energía El público que estaba ahí, las bailarinas, Clarissa Todo el mundo Las finalistas también Que son todas muy bellas Así que me siento bien Agradecido de la oportunidad que me dan de participar En este equipo bruto Hablando de sin medida, sin talla, sin nada Como este reinado ¿Qué es lo más así? Ahí está bien ¿Cómo está mi cochito? Bien Oye, tú y yo tenemos un estilo parecido, ¿no? Si Oye ¿Qué es lo más así extraño O qué es lo que más te llama la atención de las mujeres? ¿Lo más extraño? ¿Tú crees una persona tan original? Yo creo que las preguntas extrañas que hacen ¿Sí viste? ¿Las mujeres? Si Si ¿Tienes que preparar algo? ¿Cómo? ¿Un consejo para la ganadora? Para la ganadora un consejo Que se disfrute todo el proceso Que el proceso es lo más rico El proceso de llegar a la meta A veces es más rico que llegar a la meta Eh, saliste Hicieron un reportaje en la revista Vogue No sé si la viste Eh, tu moda ¿Cómo, cómo tú escoges? Es algo que a veces parece que Te pusiste lo primero que encontraste Pero es muy Bueno, yo cacho lo que está en especial Y eso es lo que me pongo Sí Hubo dos controvertis en Puerto Rico Una con una maestra Que escribió una carta Diciendo que no le gustaba su música Que era un mal ejemplo Y otra el gobernador de Puerto Rico Que te quería que volvieras Que abrieras una nueva fecha de conciencia ¿Qué piensas de eso? Nada, este Nosotros estamos viendo una edición ahora Y nos vamos a ver en la televisión Y se van a disfrutar en mi performance ¡Woo! ¿Oye, planes para Navidad, Ale, de nuevo? Comer mucho lechón y tirar petardo Jeje ¿Dónde vas a pasar Navidad? En Puerto Rico En mi isla En ningún lado se puede pasar Que no sé ¿Qué le pediste a Santa? ¿Qué vas a tener debajo del brazo? En el árbol Ja 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 Ya tengo todo lo que quiero Ahora lo próximo es Este Salud Para disfrutarlo Y disfrutarlo de mi familia Y que todo el mundo se goce Lo que está pasando Tu música ha ido cambiando Las letras también ¿Qué podemos esperar para el 2019? ¿Y tienes alguna meta específica Que te gustaría cumplir? Pueden esperar buena música Real Yo creo que Las mejores canciones mías Este Aún no han salido Aún no han salido Y estoy seguro que Que este próximo año Van a Van a ver Mucho más de Del Conejo Y Y mucha gente va a Va a apreciar lo que estoy haciendo Hay muchos artistas Que cuando les llega Así el éxito Tan grande Como te ha llegado a ti Jóvenes Como que se descarrilan ¿Quién te mantiene a ti Con los pies en la tierra? ¿Y cómo lo vives tú? ¿Estás ahorrando? ¿Te estás cuidando? Me mantiene Me mantiene la gente Me mantiene la crianza Que me dieron mis padres Me mantiene El amor Que siento por lo que hago Que me mantiene No Enfocado en eso En solamente hacer lo que me toca Lo que siempre he hecho Desde antes de la fama Yo hago esto por amor No lo hago por fama Yo sigo haciendo Siempre lo digo Soy el chamaquito Que cumplió sus sueños Y sigue trabajando para eso Así que Nada cambia Muchas gracias a todos